Especial, víctimas uraba antioqueño. Crónicas Procuraduría. Se metieron a esa finca a las 9 de la mañana y asesinaron a mi hermano y a toda la gente que estaban ahí. Como la historia de Doña María Burgos de Turbo Antioquia, encontramos muchas en Colombia, por cuenta de la violencia que ha azotado al país durante las últimas décadas, en las que casi a diario se puede escuchar... Uno a uno los mataron. De este cruel conflicto han quedado miles de víctimas, como el caso de Teodoro Mosquera, quien ha sido víctima en diferentes oportunidades. He sido víctima por los grupos armados dos veces. Aquí llegaron, estando aquí en mi casa, llegaron a matarme el 30 de octubre del 92. La Procuraduría ha creado el espacio de participación de víctimas. Organizado por las Procuradurías Delegadas con funciones de intervención ante la Justicia Especial para la Paz, JEP. Con el objetivo de lograr el mayor número de víctimas acreditadas y concientizarlas de que el Ministerio Público representa sus intereses y actúa como su vocero. Que pierdan el miedo, que sepan que no están solas. Yo quisiera que todas las víctimas nos llenáramos de valor y echar para adelante, porque es que la vida continúa. Recientemente la Procuraduría, durante una de estas jornadas en Apartado, Antioquia, recibió a cerca de 60 víctimas que acudieron al llamado del Ministerio Público y se les acompañó en el diligenciamiento de formularios de acreditación y recibieron sus testimonios sobre los hechos sufridos durante el conflicto. Así lo afirmó el Procurador Primero Delegado con funciones de intervención ante la JEP, Alonso Pío Fernández. Si algo nos ha caracterizado es que nos desplazamos. Somos nosotros quienes vamos al territorio, no esperamos que las víctimas vengan acá. ¿Y cómo no ir? Si son ellos quienes merecen toda nuestra atención y cuidado. Las víctimas merecen otra oportunidad. Para que nos escuchen algunas palabras que podamos decir. Me parece maravilloso que la Procuraduría se mueva desde donde está ubicada y que venga a ver las dificultades de nosotros, los que no tenemos voz.